Muchas gracias Alberto, Jorge, es un gran placer estar en esta casa y de alguna manera explicar sintéticamente cómo esta verdadera revolución que está haciendo Jorge y su equipo en el INDEC, que está marcado en el proceso de acceso de Argentina a la OCDE. Ustedes saben que la OCDE es un foro internacional que está compuesto por 36 países, entre los 37 de un ingreso de Colombia, y estos países originan el 75% de la inversión directa extranjera en el mundo y el 60% del comercio global. Es un foro que está basado en la cooperación. Justamente, OCDE significa cooperación para el desarrollo económico. Y, como dice la presentación, los gobiernos trabajan, pero trabajan en base a datos. Es el segundo gran pilar, es que la OCDE produce datos e indicadores de alta calidad, como recién explicada a Jorge, que son comparables internacionalmente y básicamente utilizados para comprender la economía, la sociedad y predecir tendencias. Y cuando comenzamos el proceso de acceso, como decía Jorge, el primero de junio de 2016, daba mucha vergüenza, y esto hay que decirlo con esta palabra, porque cuando uno está fuera el país, el país es público, no es el fuyo de este gobierno, es el país, con lo que se hizo en el pasado, con lo que es en el presente y con lo que uno estima ser en el futuro. Y nos daba mucha vergüenza cuando estos países que originan la inversión directa extranjera en el mundo del comercio global, nos decían, ¿cómo pueden haber mentido sobre las estadísticas? Y se habían mentido sobre las estadísticas, no podíamos preguntar. De hecho, todavía eso nos quedará con mancha para siempre, porque cuando se presentan los datos sobre Argentina, desde 1950 hasta el 2017, como es la OCDE, la semana pasada, que se fue el segundo estudio autonómico sobre el país, fue una parte que está en blanco. Y es justamente esa parte, que se le decimos políticamente correcto, de silencio estadístico, que en realidad es la parte donde Argentina como país discutía sobre sus estadísticas. Y como también explicaba Jorge, la OCDE establece para un conjunto de 300 políticas públicas los estándares más altos, en donde en primer lugar mide a los diferentes países en base, a la línea de base, y luego establece la diferencia que existe entre esa línea de base, dos estándares internacionales y se establece una serie de recomendaciones para ir avanzando en el mejoramiento. Los beneficios del acceso a Argentina, no sé, se basan básicamente en cuatro pilares. El primero que tiene que ver con participar de un nuevo esquema de gobernanza global, pero este esquema de gobernanza global no era posible comenzando, sino construíamos confianza con los países. Y acá el trabajo que desarrolló Jorge, que desarrolló todo el equipo, fue fundamental porque tanto para el pilar de economía y desarrollo inclusivo, como el pilar de desarrollo regional y territorial, y sobre todo el pilar de instituciones sólidas, no podíamos avanzar en nuestro proceso de acceso, sino comenzamos, en primer lugar, con un trabajo muy fuerte sobre la reconstrucción del sistema estadístico nacional. Y ese tercer pilar, que es el pilar que evalúa cómo estamos en la relación de independencia entre los poderes y las provincias, también evalúa la situación de algunas de sus instituciones más importantes, estableciendo determinados principios que se aplican a estas instituciones. Estos principios son los principios de independencia política, la separación entre el trabajo técnico y la decisión política, es el principio también de formación de los diferentes funcionarios en los organismos que voy a citar ahora, es el principio de autarquía, es el principio de nominación de los máximos responsables por concurso público y con acuerdo del Congreso Nacional, y este principio que el primer organismo del Estado Nacional que se vivió fue la Comisionación de Defensa de la Competencia, que pronto también va a cambiar su sistema de agencia nacional de defensa de la competencia. Es el principio que la última ley de histeria pública se va a aplicar también para la Oficina Anticorrupción, que tiene que aplicarse para la Unidad de Información Financiera, y se aplica también para el Banco Central. La semana pasada se dio un proyecto de ley para reforzar la independencia del Banco Central, para alinearlo a los estándares de la OCDE, y si tiene que aplicar lo indico, es decir, estos principios de autonomía política, autarquía, formación profesional, concurso público y aprobación de los máximos directivos por el Congreso. No voy a contar tampoco todas las diferentes etapas del proceso de acceso a Argentina en la OCDE, solamente decirles que la relación con la OCDE es una relación que ya lleva 38 años de cooperación junta, y tiene los 8 de los 23 comités donde Argentina tiene que pasar examen, en los cuales Argentina tiene presencia desde 1995 hasta 2014, y cuando presentamos la candidatura, básicamente nos enfrentamos a varios desafíos. El primero, una OCDE que estaba cerrada, el segundo, una OCDE que va a establecer criterios de precalificación mucho más importantes que lo que había hasta ese momento, una OCDE donde solamente 6 de los 35 países nos apoyaban justamente por el pasado errático que había tenido nuestro país, y una OCDE donde se ingresa a través de un paciente de países, a pesar que luego el proceso de ingreso para convertirse en país miembro se hace de forma individual. En ese sentido, armamos un plan de acción justamente para atacar esos 4 semáforos rojos que teníamos en el año de 2016, donde establecimos 60 compromisos que el Ministro Dupome, el primer ministro argentino, en hablar del Consejo de la OCDE, se comprometió públicamente si abriera o no se abría la OCDE un nuevo proceso de acceso. Estos 60 compromisos están ordenados en 3 ejes transversales. El primero, participación en los comités técnicos. El segundo, desarrollo de estudios de la OCDE para conocer como estamos respecto de los estándares de la OCDE en diferentes políticas públicas y el tercero, adhesión a los instrumentos de la OCDE. Y acá es cuando quiero hacer la conexión con el trabajo revolucionario que se ha hecho en muy poquito tiempo, porque en junio de 2016, decía, se presentó la candidatura y la primera misión de la OCDE vino a Argentina el 25 de junio de ese mismo año. Tres semanas después de haber presentado la candidatura vino la primera misión de la OCDE. La primera misión de la OCDE fue la misión sobre estadísticas de Ina Martín López, la directora de estadísticas de la OCDE. Y a mí el Ministro de Hacienda tomó una decisión que fue que la primera misión que tenía que hacer Argentina a los mejores estándares de la OCDE, luego de haber aceptado la candidatura, era la misión de las buenas prácticas sobre estadísticas, cosa que se hizo antes de que la misión de la OCDE se fuera. Justamente, les decía antes que la OCDE fija estándares internacionales, que son los más altos para cada una de las políticas públicas, más de 300 políticas públicas, en donde los países tienen que mejorar en forma continua para justamente pasar del estadio de país emergente a país desarrollado. Pero nos encontramos con el problema que no podíamos pedirnos porque teníamos un INDEC con censura del Fondo Monetario, teníamos una serie con un silencio estadístico que se había desarrollado durante varios años y no podíamos pedir, si no podíamos pedirnos, podíamos compararnos. Y en definitiva, todo el proceso de acceso de Argentina a la OCDE, estaba en duda, se llevaba a cabo un trabajo, como dijo recién Jorge, de emergencia. Y ese trabajo fue el primer estudio que hizo la OCDE de línea de base, que fue un estudio preliminar de seis meses, destinado en primer lugar a asegurarnos que respecto de los procesos existentes, que vinimos, era lo necesario para que luego nosotros, como gobierno nacional, pudiéramos comenzar el trabajo en los distintos comunitarios restantes. Y ese proceso se dio en seis meses. De hecho, en febrero se aprobó por actividad de la OCDE el informe de Argentina, y como también explicaba recién Jorge, ya a mediados del 2017, es decir, un año después que habíamos comenzado el proceso de acceso, Argentina era miembro del Comité de Estadísticas, el Comité del Comité del cual no participábamos. La OCDE, en el primer informe preliminar, había certificado la validez de los procesos que estaban desarrollando adelante, que era muy importante no solamente para el trabajo así del Sistema Estadístico Nacional, sino para el conjunto de las políticas públicas en las cuales estamos avanzando para convertirnos el país miembro de la OCDE. Y en tercer lugar, nos declaró en octubre de 2017 como miembros de la recomendación de la OCDE sobre buenas prácticas estatísticas. Y para finalizar, explicar que ese trabajo de Jorge, de todo el equipo, de Silvina, de Hernán, de Pedro, realmente no sigo parte de ese equipo porque si hubiéramos hecho este trabajo desde el comienzo, hubiéramos puesto el riesgo, los 15 comités en los cuales Argentina fue aceptado en 18 meses. El Comité de Gobernación Corporativa, el Comité de Competencia, el Comité de Estadísticas así, el de Política Económica, el de Economía Digital, el de Gobernación Pública, el de Seguros y Presiones, el de Mercados Financieros, el de Política Consumidor, el de Política Regulatoria, el de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, el de Educación, el de Salud, el de Ambiente, el de Desarrollo Territorial. Si ustedes ven la parte de estudios, actualmente tenemos aproximadamente 20 estudios de la OCDE del curso, pero se fijan en ver el primer estudio que se hizo, que se aprobó, que es el de Estadística 1. No solamente se aprobó ese estudio de Estadística 1, sino que, como también se comentaba recién, se viene a finalizar un proceso que duró más de un elemento, de un segundo estudio profundo para guiar completamente nuestro sistema estadístico nacional a las exigencias del proceso de acceso de la OCDE, con un montón de recomendaciones que hay que poner en práctica, el enforcement, la palabra que digo siempre en inglés, porque encuentro la palabra licuada en español para escribir lo que implica el enforcement de una norma, pero quiero decir con todas las letras que este trabajo en el cual hoy están todos los ministerios nacionales, en el cual está trabajando también el Congreso Nacional, las provincias, las embajadas de la OCDE que tienen presencia en Argentina, como las embajadas de la OCDE en París, las cámaras empresariales, las cámaras empresariales nacionales, la sociedad civil, las asociaciones civiles y la academia, todo esto que venimos haciendo, con lo cual estamos estableciendo una hoja de ruta, no para este gobierno, porque siempre decimos que este trabajo que hacemos es un trabajo que va a llevar muchos años, es un trabajo que comenzamos en este gobierno, lo que es nuestro principal es que sea delegado para los gobiernos de la OCDE y que sobre todo sentemos, así como en niveles estadísticos se están presentando los cimientos y los pilares de un sistema estadístico nacional confiable, que hoy, esto Jorge nos lo dijo, me voy a decir yo, hoy para la OCDE Argentina es un caso de éxito, y esto es importantísimo, porque así como le decía que al principio cuando aceptamos la candidatura que tenemos que pasar vergüenza ante el resto de los países en el silencio estadístico de varios años, hoy el caso del INDEC es un caso de éxito para la OCDE, para la Argentina, y esto es lo que nos permite con mucho orgullo trabajar todo lo que nos queda en las posibilidades y en los próximos años. Muchas gracias. 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 Gracias.